bueno mi gente, pensé que ya había acabado pero no, así que pues bueno les doy un poquito ya le un chiste se puede decir y miren, díganme que no se ve mejor pintado comparado al metal, clor metal díganme que soy mal pero bueno ya le puse esta y le iba a ponerla de adelante pero me voy en la tronca y le jalo el freno de mano y ni, no agarró así que pues toca también de se me va a alargar el video y pues toca de ajustar el freno de mano, así que pues ya lo subí otra vez de nuevo a la camioneta ahí está otra vez arriba y bueno me estoy viendo el escape también ya que la habíamos puesto ya cambió de colorcito pueden ver y sí, bueno de todo modo si no han visto ese video vengan a verlo está está chillo y como pueden ver aquí para ajustar el freno de mano va a ser esta de aquí este cable va hacia dentro de la camioneta y cuando lo jalan jala esta manilla y también jala este esta parte de aquí que esta parte bueno jala jala esta pieza que esta pieza tiene los cables una de la derecha y una de la izquierda corren aquí y corren hasta va a través de los frenos ¿verdad? ese cable que habíamos quitado va ahí va ahí y es el que jala y hace tensión ¿verdad? pero miren este miren cómo está esta ok gente pues como pueden ver ya empecé a ajustarlo miren cuánto le tuve que apretar de más no de más pero más para que al fin ya esté firme ¿verdad? no estaba muy huango esto y ahora sí ya está agarrando así es tanto sí lo que tienen que hacer es aquí tienen dos tornillos ¿verdad? o dos tuercas esta la tiene este es el candado básicamente lo tienen que aflojar y luego apretar esta se lo meterlas adentro normalmente este está de parte de atrás pero este lo tiene adelante pues más fácil ¿verdad? así que con una una llave 12 empiezan a bueno apretar esta verdad hacia adentro y ya que aquí allí ya me gustó porque esta es la que va hacia adentro así que cuando le jalamos la palanca de adentro esta empieza es el un juego que tiene pero es lo ahí y lo demás que jalamos pues ya va a empezar a apretar ¿verdad? así que ahí me gusta vamos a darle un poquito de más unas dos una vuelta o dos vueltas más una dos pues creo que ahí me gusta a mí así que ya ahí cuando jalamos esto esta parte se hace para atrás y es cuando se abre los la parte de abajo del tambor y es cuando agarran los los frenos de emergencia ¿verdad? así que pues ahora sí estaba estaba muy 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 flojo muy mal ajustado no sé cómo es que agarraban los otros y tenían hasta menos pasta pero así les digo así que ahora sí ya allí es donde me gustó así que ahora sí voy a poner esta hacia adentro también y lo voy a apretar oh y mientras tengan estén haciendo eso el freno de mano adelante hacia adentro lo tienen que quitar sin tensión o sea lo tienen bueno lo tienen quitado básicamente no lo tienen en acción lo tienen lo tienen quitado no tienen el freno de mano puesto lo tienen quitado ¿verdad? así que ya ahí está ahí ya esto es lo que va adentro voy a jalar voy a jalar esto y también voy a jalar los cables que ya ahí ya ahí están ¿verdad? entonces ya nomás voy a apretar ese de aquí y ahí va a estar y bueno lo voy a calar ¿verdad? voy a jalar el freno de mano y le voy a dar vuelta a las llantas a ver si es que jala así que voy a darle y ahorita regreso ok gente ya apreté eso y todavía da vuelta que es bueno si le apretaron el más esto no va a dar vuelta así que da vuelta como lo habíamos dejado ajustado entonces ahora sí lo voy a ir para adentro también ahora sí voy a ir para adentro y le voy a sacar el freno bueno aplicar el freno de mano y ahora sí ya se siente que sí agarra antes la jalaba hasta acá atrás hasta acá y no jalaba bien o sea no agarraba el freno de emergencia ya que lo tengo puesto esta no da vuelta para que no mientan y no da vuelta y ese de aquí pues también igual no va a dar vuelta no da vuelta así que pues ahora sí ahora sí ya también ajustamos el freno de mano y ahora sí ya debe de estar todo estar bien así que ahorita le voy a poner las llantas de adelante los enquis ya que vieron que le puse los de atrás para faltar los de adelante echarle una lavada y ahorita les enseño cómo es que queda ya todo bien abajo pero como pudieron ver los frenos de atrás se ven mucho mejor ya pintados así que pues oye dale ya quiero acabar aquí echarle una lavada y luego a la mora y sacarles unas fotos ¿verdad? así que ahorita regreso ¡Gracias! 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 Bueno gente bueno por fin ya acabé como pueden ver ya la limpie bueno ya la ve ya no hay nada de mosquitos antes si tenía un chingo de mosquitos como pudieron ver y por fin tita aquí hay la tita tenemos la tita y como pueden ver ahí está con los enquis se ve se ve mejor con estos rines creo que la bajó un poquito y pues díganme que no se ve mejor con ese pintado con el tambor pintado con el rim así que pues el próximo paso pues yo nomás es de bajarla nomás que eso sí va a estar un poquito caro ya que los de delante quiero ponerle coilovers y tengo que modificar el brazo para poder bajarla y bueno atrás nomás es los bloques que le ponen para hacerla más bajita así que ahí está la camioneta poco a poco pues va viendo mejor y todavía falta los visors que le compré que también los pinté eso luego de rato se los pongo y sí a ver cómo se ve de este lado ahí está se ve paragona me gusta cómo se ve está chida así que pues ahí está mi gente ya saben le hice hice un hice arto hoy en este día es el cuarto el cuarto de julio aquí en estados unidos pues es va a haber cohetes es el cumpleaños de estados unidos no sé algo así pero ahí truenan cohetes así que pues ya se está escureciendo ya se están oyendo por allí así que pues ahora sí ya los dejo se cuidan si ya saben si les gustó comenten denle like y nos vemos una próxima gracias